De Juan Ramírez Ruiz, en un par de vueltas por la realidad, este poema vía de una sola dirección. Yo amo mi fortaleza y elogio a gritos mi salud, y soy este cuerpo estremecido por la rala luz que se confía a mis congéneres, este cuerpo amargo sobre el que lloro, y tú óyeme, como si en este momento te fueras a morir. Yo hablo como cualquier idiota con su espanto, o como un vivo vomitando belleza por la boca sucia, y sudando poesía, y respirando poesía, y viviendo poesía, aquí sobre la terrible pequeñez de la extensión. Yo fui al árbol, entré y regresé del árbol, permanecí un año en Monsefú con los ocho hijos de Elba, y con Pedro González, vi tontas películas mexicanas, estuve con los tromes del cuento del tío, con los capos de la monra y del forado, estilo rififí siempre con la lanza, con el escudo y con la campana del sexto del séptimo sentido funcionando rabiosamente, hasta que me desmayó la depresión en la calle Balta, y me he visto crecer atravesado por el ruido de las bocinas de alarma, me he visto crecer con la publicidad mezclada en las encías y las glándulas sudoríparas, en medio del agio de las bestias de la técnica, en medio de las estadísticas. Los censos, las encuestas que revelan los detalles del miedo, o la demencia que pende como cuchillo sobre el mundo, me he visto crecer, me he visto crecer recibiendo la embestida del insoportable, siempre prometiendo el prodigio de un lugar cubierto de girasoles, de un lugar sin los sucios colores de las postales, de la plaza San Martín, del hotel de turistas de Machu Picchu, me he visto crecer siempre prometiendo el prodigio de que alguien venga de pronto y nos diga, hola, ¿cómo estás?, porque esto es un prodigio ahora, casi como la maravilla de poseer a la mujer que uno ama, en un limpio cuarto de surquillo, hasta que la fatiga se desate sobre los cuerpos sudorosos, sin que los vecinos rompan las puertas, las ventanas, las paredes, me he visto crecer en medio de los trastornos del noroeste, y los cien mil muertos de oriente, me he visto crecer cogido de la conciencia, llamando con la única manera de amar, dulce y furiosa, que uno conoce y que los demás llaman caos o desesperación, me he visto crecer hablando de mi país, y haciendo el amor tiernamente en los parques, en los mugrientos cuartos para hombres solitarios, viviendo o amando en las calles y parajes que nadie frecuenta, y yo fui a la desesperación, llegué y salí de la desesperación, entré al viento y a las canciones, y salí de viento y las canciones, he vuelto de mi mujer, he vuelto de la música, he sufrido en el yo regreso del tú, con lo que queda, es decir, sesenta kilos, veinticuatro años, y una rala luz, un alarido, mis manos están en el ahora, y mis pies sobre el aquí, y mi cabeza ondea, y permanece firme, y ahora es vida vibrátil para todos, ahora es el día de mañana para todos, alrededor de aquí, pueblos enteros han sido preparados para la desesperación, pueblos enteros son el aviso de la demencia, pero al sur de aquí, al sur del aquí, la demencia huya desde adentro y se reúne, y un hombre entre el tú y yo está en camino, aquí más que sea el individuo, individuo, aquí más que sea el árbol, árbol, aquí, y en el 10 de enero lo que es Elena o Raúl hacia adentro, que sea Elena o Raúl en el 10 de enero hacia afuera, yo estoy completamente limpio, hay innumerables vidas en mi cuerpo, hay innumerables vidas en mi alma, y al borde calor, al borde frío, y en el espacio de la conciencia, tú no eres el trofeo del caos, tú estás para las breves palabras definitivas y necesarias, estás para invitar a la vida vibrátil, para avisar con un alarido que ha estallado el apremio inevitable, oh poesía, oh música, vivir vivo, y todo y nada mío, y siempre uno de uno, y además uno de otro, uno el único testigo de su historia, y yo conmigo, yo sin mí, yo sin nadie, yo en otros, oh florezco, florezco, y seré para siempre el verano, en la ciudad negra, en el momento del gusano, seré siempre el verano, si el olor de mi amor, se desmora en estos parajes, si recibo a toda la extensión, y el vómito de luz que me levanta a medianoche, no me hunde en el terror, pero yo quiero ir, como torrente, no detenerme ante ninguna puerta, ante ningún obstáculo, y abandonar el límite, recibir a toda la extensión, y qué hace la calle Huiracocha aquí, qué hacen estas palabras en el año 70, yo quiero que seas amado, tú traicionado por la fidelidad, quiero que tengas bellas conversaciones, que comas tu plato favorito, fumes tu cigarro, y quitarte mucho en caerte, la enfermedad, oh amar, ser amado y devolverse, amar, ser amado y no abreviarse, y estar en el hecho, sonreír o llorar de uno, desde uno, vivir vivo, asesinar el olvido, y estar otra vez en el hecho, porque aquí, los lanzados a la vida, le pondrán música a la nueva realidad, arrojarán una velocidad y una melodía, bailarán e invitarán a bailar, y aquí estoy yo, reventando y recogiendo, mis pedazos, mientras conduzco, un jubiloso tren de focos, encendidos en la noche, y nadie sino yo, vuelve a reventar, y recoge sus pedazos nuevamente, nadie sino yo, llora un llanto, lejos del cuerpo, ardo y salgo, desde el fondo del alma.